¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ese descuento debe ser un correcto Es aconsejable y mirándolo una vez Anteriores, anteriores Amigos, amiguitos, amiguitos Y así ves, amiguitos, amiguitos Y cantar el sol Un gran beso Un sol, un sol Un sol Un gran beso Un sol Un único subpresidente Hizo argentino Un hilo, yo lloré que se ha realizado Y se acabaron los subversivos Y ahora, a trabajar La gente lo entregaba De la casa Mi novio sin saberlo Quería que se acudo él Fidel, desempelado, católico Anugado, con un hombre ¡No jodías! ¡Dado y puto, americó! ¡Adiós, eclatiquísima del chaval! ¡Ponso! 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 Yo soy capa de nadie, me parece que es una hora de darme un dito Y me parece que es una amada que me quiere grabar Y me parece que es un alma Y me parece que es una wasa Te llamamos a miocer y trigo Yo ser, hudas amada Crisuelo Mamacadiro Monaguillo fui yo Me acercaron la hostia en la boca para probar al señor Y la señora la estaba haciendo Pero señora esto no es una hostia, esto es un taco, le dije Y ella me dijo, si, es un taco de carne Lo probé y tenía un gusto a sapo Y me dije, que carne será tan fea Hasta que experimenté en el sueño que en verdad Me había comido un taco de bus Y volité Y volité Que podría comerse un taco de bus Es mejor un saco, es mejor un perro Es mejor un gato, es mejor cualquier cosa Falte que un taco de bus Soy militante de un apagón No tengo vida La ignorancia es mi profesión Es mi vida, una composición Que destaca la equivocación Que juega con la realidad Es entscheidida Lo quería provocar En un at rank A la realidad A la realidad Yo también Me había comido un caption Con su chgo de YouTube Y yo creepo Y yo気o YoB Yo soy ¡Gracias! ¡Gracias!